Estamos aquí en la entrevista y estoy con la maestra en ciencias, María Esther Rahel Ramírez. Ella es la jefa de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 de la Secretaría de Servicios Públicos aquí en el Estado de Yucatán. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación aquí a Comunique Channel. Un gusto estar con ustedes. Servicios en el 2015, Servicios Públicos de Salud, empieza con el pie derecho, un regalo hoy de Reyes Magos. Hay una ampliación en una unidad médica que está enclavada muy cerca de la... Bueno, no, está enclavada en los terrenos de la UITM, pero ahí en la Colonia Santa Rosa y con nuevos servicios. ¿De qué se trata? Así es. Precisamente el día de ayer estuvimos haciendo la entrega por parte del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud de Yucatán de la ampliación al Centro de Salud de Santa Rosa. El Centro de Salud de Santa Rosa pues había sido por muchos años una unidad de primer nivel, es decir, se daba consulta médica general iniciando con turno matutino, posteriormente vespertino, se adicionó nocturnos, 24 horas, sábados, domingos. Pero ahora este año arrancamos ya con una ampliación que incluye no solo esta parte, sino que ya lleva consigo un área de rayos X altamente especializada, con equipos fijos, que podemos ofertar una cartera de servicios impresionante en relación a rayos X, un área de ultrasonido, un área de laboratorio modernizada, ampliada y un área de observación. Es decir, que estamos creciendo. Esta parte no quiere decir que sea servicios de urgencia, sino que es servicios de consulta médica y a cualquier hora. ¿Está abierto las 24 horas? Es correcto. Abrimos 24 horas. Las urgencias reales, como nosotros le llamamos, que es algo que pone en peligro la vida, sí, definitivamente tienen que seguir llegando pues a hospitales en donde puedan dar atención, pero ahí sí puede llegar todo lo que es consulta, desde una fiebre hasta un dolor abdominal, hasta un diabético que se está descompensando. Se hace un diagnóstico inicial y vemos las razones. Bueno, puedo llegar inclusive con tal vez un brazo roto, se me hace el estudio de rayos X y se me canaliza inmediatamente al hospital para que ahí nos atiendan con, pues tal vez cama, o sea, los servicios que requiere ese tipo de enfermos, ¿no? Porque ahí no hay servicios de hospitalización. Como tal de hospitalización, no. Hay un área que le llamamos nosotros de observación, que es un área de tránsito. Es decir, si tienes fiebre, te puedo dar medicamento, ya sea intravenoso, como lo requieran, y observar una hora, dos horas. Si esto cede, dar un tratamiento y dar de alta, ¿no? O bien, no, sigues complicado, sigues con tu padecimiento y requieres una atención más especializada, en ese momento entonces te envío al siguiente nivel para que te den la atención oportuna. ¿Se creció en construcción en las áreas que tenían actualmente? Sí, crecimos más de un 30% en extensión. Toda el área de rayos X, observación, ultrasonido, dental, que también fue otra innovación con especialidades, todas esas áreas son nuevas. Bueno, y qué bueno que menciona lo del área dental, porque muchas enfermedades comienzan por la boca, ¿no? Un mal servicio que uno se dé en la boca, derivan varias infecciones después, ¿no? Así es, precisamente una de las primeras causas de enfermedad es la salud bucal. Todos tenemos de repente algo por allá escondido que no nos damos cuenta, y se refleja en enfermedades tanto digestivas como incluso del corazón, por dar algunos ejemplos. Entonces, en atención a esto y a que normalmente en las unidades de servicios públicos, o IMSS, etc., no se cuenta con un servicio de dental integral, este proyecto incluye servicios de especialidad dental en el Centro de Salud de Santa Rosa. Al día de hoy ya tenemos rehabilitación, tenemos endodoncia. Entonces, es algo innovador porque no hay en otro centro de salud, ni en el IMSS, ni en el ISTE, servicios de especialidad dental. Bueno, pues si usted está ahí por la Colonia Santa Rosa, ¿quiénes más hay? Ahí hay comisarías cercanas, bueno, está bastante capacidad para cuánta gente tiene. 500 mil más o menos es su área de influencia que ellos tienen capacidad, sin embargo acuden por especialidades incluso de UMAN o de las zonas cercanas, comisarías de Mérida, por los servicios de pediatría y gíneco para atención de parto de riesgo, de embarazo de riesgo. Bueno, pues ahí tiene, en la Colonia Santa Rosa ya están las ampliaciones de los servicios de salud pública que la Secretaría de Salud aquí y el gobernador Rolando Zapata Bello, pues ponen en funciones el día de hoy. Agradezco muchísimo a la maestra María Esther Rangel Ramírez, ella es la jefa de Jurisdicción Sanitaria Nº 1. Muchísimas gracias y pues que sigan ofreciendo estos servicios que tanto el público se merece. Muchas gracias. Gracias. Continuamos aquí en Comunique.